Hoy es 14 de septiembre, mi nombre es Carlos, soy trabajador despedido de Creta Roja. Hoy nos manifestamos junto a los compañeros al Ministerio de Producción para encontrar una salida definitiva a nuestra problemática que ya lleva casi 5 años. Necesitamos que se resuelva cuanto antes la situación. La vez pasada, el 21 de agosto, vinimos y nos recibió el Secretario de Industria, Ariel Schaile, y se había comprometido a armar una mesa de trabajo junto a otro ministerio. Necesitamos tener fecha lo más rápido posible, porque la situación de los trabajadores, a pesar de que estamos sufriendo el tema de la pandemia, también estamos sufriendo el tema de lo que es el hambre. Necesitamos que el presidente Alberto Fernández se comprometa y tome asuntos lo más rápido posible de esta situación para solucionar el problema de Creta Roja, que ya lleva casi 5 años. Así como resolvió el tema del préstamo al Fondo Monetario, también necesitamos que resuelva lo que nos hizo Macri, estafando a los trabajadores y dejando casi 2.000 familias en la calle. Necesitamos una solución lo más rápido posible, esperemos que eso se concrete cuanto antes y acá nos seguiremos manifestando hasta volver, lo único que nosotros queremos es volver a tener nuestra fuente de trabajo. Para eso también tenemos una propuesta que ya fuimos escuchados, ya hemos entregado todo el informe al secretario de Industria, a Yael, le hemos entregado todo como para que evalúen si es posible o no, o que busque una solución el gobierno para que volver a trabajar. Nuestro objetivo es volver a recuperar lo que teníamos hasta el 2015 y que nos fue arrebatado por el gobierno de Cambiemos, junto a una estafa, adores que lo único que hicieron es estafar y dejar en la calle a casi 2.000 familias.